En horas de la mañana de este jueves, en sede de la Municipalidad de Filadelfia, autoridades brindaron informe de gestión del primer año de gobierno municipal a cargo del Intendente Claudelino Rodas y su gabinete, quienes destacaron las principales obras aplicadas en los diferentes ámbitos de la ciudad en este primer periodo de gobierno. Empezamos haciendo, por ejemplo, la pavimentación de la calle Boquerón, que fue una obra de 960 metros lineales en metros cuadrados, son 7.286 metros cuadrados, adquisición de maquinarias para pavimentación, son plantas, una planta dosificadora que se adquiere ahora por la municipalidad y un camión mixer que es para la mezcla y que se va a trabajar, para los trabajos a realizarse en la pavimentación de las calles. En el área de deportes, pista de atletismo, que se está trabajando a punto en su etapa final, en su fase final, la idea es que en diciembre eso se termine y se pueda ya poner en funcionamiento a partir del siguiente año. Adquisición de dos equipos de fuegos para niños que hemos adquirido, que nos hemos comprometido a equipar dos plazas por año para distintas actividades recreativas. En este año tuvimos 30 coberturas de servicios especiales solicitadas tanto por la ciudadanía y ordenadas por la Intendencia. Apoyo a la Policía Nacional en operativos de control y accidentes de tránsito especialmente, tanto para la prueba del alcohol test o resguardar el lugar del siniestro. Trabajos de relevamiento de señalizaciones dentro del casco urbano de Filadelfia. Apoyo a seguridad interna de la cooperativa en accidentes, controles, etc. Capacitación en seguridad vial a instituciones educativas. Los servicios rutinarios o trabajos normales que nosotros le decimos a la Policía Municipal fueron cobertura de entrada y salida de alumnos en instituciones educativas, respuesta a denuncias ciudadanas sobre vehículos mal estacionados, quema de basura, polución sonora originada tanto por megáfono de vendedores ambulantes como también de equipos de sonidos domiciliarios. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECO Prod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.